Después vengo yo, mi hermana Ninfa, y nosotros, yo llevo el nombre de mi abuelo, mi hermana lleva, tiene el nombre de mi abuela. El último de los hermanos, ¿cuál era el nombre? El último, el último de mis hermanos es un médico, Ángelo. ¿En qué se desempeñaban los papitos? ¿Qué eran ellos? ¿Campesinos? ¿Eran hombres de personas de ciudad? No, no, no. Mi papito era un comerciante. Tuvo confianza en un amigo que lo acompañaba, que brantó. Y nosotros nos hemos encontrado en la calle. Y el recuerdo viene el momento cuando mi papito regresó de Palermo, porque nosotros vivimos cerca de una gran ciudad, Palermo. Regresó mi papito. Nosotros estábamos cerca de Montreal. Es una, no digo finca, un terreno que teníamos allá. Triste, un recuerdo, mi mamita, lo ves, no sé, no sé, no sé inocenso. ¿Qué hay? ¿Qué sucedió? Estamos en la calle. ¿Y por qué? Hemos quedado en la calle. Un amigo no se traicionó. Nada que hacer. Teníamos nosotros el comercio de cosechar, recogerle, aquel que en el entonces era el único método que se tenía para curtir los sucueros. Lo único. Recogerle una hierba que se llamaba, no sé cómo 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 se llamaba, en aquel entonces, sumaco. Una cosa lúdica, porque se, por eso no teníamos casas donde se recogían todas estas hierbas, se llevaban a las parermas, se usaban para curtir, lo único era. Estaba, así estaba bien. Entonces, me papito, empecé a llorar. Si no llores, estoy yo aquí. ¿Qué cosa bello? Me vomito. Estoy yo aquí ahora, con las niñas. No te preocupes. Así te llora, yo veía, me vomito que lloraba. Me vomito, no te preocupes, estoy yo con las niñas. No puedo olvidar ni el lugar donde ocurrió esto. La campaña de Llambago, que se llamaba Intravaya. Intravaya era uno de nuestros... Nuestros... Nuestros parientes, que tenía toda esta tierra, en Trabaya. Estoy yo con las niñas. No te preocupes. Niñas que podían tener siete o ocho años. Niños, mi hermana ninfa, Aloysia, Nineta. No puedo olvidar esta escena. Se llamó en el alma. Mi mamita, tú es tu coraje. Si no te preocupes, estoy yo. Para zapacar. Ustedes saben qué significa quedarse en la calle. Perdieron todo, todo. Entonces, esas hermanitas mías empezaron a zapacar. A zapacar, teciendo con cositas lindas. Que después se vendieron muy bien. No, 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 no.